Danza la farda miaca, de la miocera espirtosa Oh, superceposa, danza la farda miaca Aze to naku, tada kimi ga sa maioi na gaara Hieta, koko lo wo furu ase, deu o aoi da Silen o tori ga, takai sora kara toki o tsuge Koza sa reta seikai de, bokra wa maata megoi au Kimi no uai saaru, somo subete wo hige chukum machi ni sute Magari kanashimai no kawara majo e kakakukte wo tsugugite yuko Hau no na shi laku, jiri ni sugu hana ni yori Haka ku negarelu inati no ue ni yaki na tome ko na ue ni Hau no na shi laku, jiri ni sugu hana ni yori na tome Yeah, kaki seikai de suju hana ni Taku, kaki seikai de suju hana ni Tarnik Eta kaki seikai de suju hana ni yori yori na chul ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!